Yo quiero estar contigo, cuando yo vi la verdad No, no, cárter, no, 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 diga eso ¿Qué pasa? No, hay gente que me está viendo aquí Me preguntaron, ¿por qué yo lloro? No, no llores así, porque tú lloras así, yo no entiendo No, no quiero ir y no quiero dejarte sola No, no llores así, porque si usted va a creer que es mentira Sí, no, tú sabes que yo estoy loca, tú estés conmigo para no llorar Esto es muy fácil Te voy a dejar cáter y ya me monté el labio Te voy a dejar que yo me llamaron Te voy a dejar que yo te voy a dejar Estoy aquí en el aeropuerto casi en el avión Esperando mi salida para Nueva York Todo el mundo escuchando rías carcajadas Y jurándose conmigo y mi conversación Llorando, gritando Pensando en lo cacho, lo cuerno que Katherine me está pegando Llorando, gritando La gente me mira, lo cuerno en la frente se me están notando Y se ríe el policía, el esquiano que se iba La zapata de la aerolínea y la señora de la esquina Yo no aguanto más, yo no aguanto más Yo no aguanto más